¿Puedo ayudarla? Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen. ¿Y cuál es ese terrible crimen? ¡Este! ¡Mierda! Lo he contado fatal. Una rápida lección de historia. Todo empezó cuando el Joker y yo rompimos. Fue de mutuo acuerdo. Y muy pronto, me volví a levantar, lista para dar rienda suelta a la feroz diosa que llevaba dentro. Ahora que he roto con el señor J, estoy a punto de descubrir que hay un montón de gente que quiere verme muerta. Y encabezando la lista, está este tío. Pero resulta... Que yo no era la única tía de Gotham que quería emanciparse. Va a por todas nosotras. La niña le ha robado. Tú lo has traicionado. Tú te has cargado a su mejor amigo. ¿Qué? Molas mucho. Y tú eres tan tonta como para montar un caso en su contra. Así que a menos que queramos tener todas una muerte desagradable... Tendremos que trabajar juntas. Vale. Desde el punto de vista psicológico, la venganza rara vez trae la catarsis que esperamos. Sí. ¿Estamos listos? Subir la música. ¡Oh, mierda! ¿Tienes una hiena en la bañera? Le puse Bruce por ese buenorro de Wayne. ¡Shh!